Bienvenido a tu programa semanal Auto Show, un programa hecho especialmente para ti que te gusta saber todo sobre autos. Abrocha tu cinturón, porque aquí comenzamos. En 1960, Toyota introdujo al mercado el FJ40, un automóvil muy versátil. Era también un anfibio, podía meterse por un río y salir con un tubillo que tenía por acá. Hoy en día, el FJ Cruz de Toyota es un automóvil dedicado a divertirse. Vamos a ver entonces. No es el vehículo más versátil que existe, pero definitivamente es una opción diferente, llena de oportunidades y dispuesto a la diversión en todo momento. Este año, Toyota trae al mercado un auto, digamos un juguete muy bien montado, el nuevo FJ Cruiser. No tiene grandes cambios al modelo anterior, básicamente mejor sistema de sonido, más espacio para los asientos traseros y mayor comodidad. Sin embargo, su máquina en V6 y 24 válvulas es muy superior a la anterior. Lo pudimos manejar en la ciudad y campo, y encontramos que este auto es simplemente divertidísimo. Da 17 millas en la ciudad y 21 en carretera. Sus cómodos asientos le dejan pensando si es cierto que un auto tipo SUV puede tener la misma comodidad que autos superiores en diseño. Básicamente, pero el FJ Cruiser verdaderamente que es cómodo. Al final es Toyota y ellos saben de comodidad. El FJ Cruiser es un automóvil que tiene 24 válvulas y puede dar hasta 21 millas por galón, 260 caballos. Este automóvil es la versión Army Green, es una versión que viene completamente sencilla. Como pueden ver, no trae ni estribos, ni trae parrilla, ni rines deportivos. Este automóvil, así como está, es una belleza de automóvil y está muy solicitado últimamente. Últimamente, volviendo a su máquina, el FJ Cruiser trae 260 caballos y 271 libras en torque. Nada mal, además de transmisión automática de 5 cambios. Sin embargo, tiene la opción automática de ser manejado en 4x4 y si quiere, en sencilla tracción de dos ruedas. Este modelo específicamente viene en color Army Green y llama mucho la atención, ya que recuerda el famoso modelo FJ40 de Toyota que llegó a América en el año 60. Cómo pasa el tiempo y siguen vivos los recuerdos de este gran vehículo. El FJ Cruiser es un automóvil muy cómodo, cabe en 5 personas perfectamente sentadas. Además de eso, viene con asientos impermeables. Este automóvil va para adelante. Su máquina robusta pero suave y muy eficiente a la vez, son la nota concordante del FJ. Sin embargo, este nuevo modelo Cruze es mil veces más cómodo, pero sí, sí, es una gran diferencia. Las llantas del vehículo vienen en 17 pulgadas y tragan las de atrás afuera del auto. El espacio de carga se extiende de sobremanera al recostar los asientos traseros 40-60. Le permite llenar hasta 12 pies cúbicos de carga. La capacidad del FJ Cruze es enorme. Aquí caben hasta 12 pies cúbicos de mercancía o de carga, que es importante que usted tome en cuenta al momento de salir a pasear con la familia. Esta versión Army Green 4x4 es la versión más sencilla de los FJ. No trae accesorios adicionales, aunque yo sí le pondría una parrilla, unos buenos estribos, ya que el auto se presta para llevarlo a corretear un poco al campo, sobre todo a los ríos. Su interior es impremiable, lo que es una gran ventaja. Trae llantas convencionales de 17 pulgadas, también le puede poner las de tracción. Además de eso, rines sencillos, pero viene con guardafangos de caucho. Además de radio AM, FM y CD, radio satelital, 6 superbocinas, trae conexión USB para su computador o iPod. Las luces son de halógeno 100%. 6 dispositivos para colocar sus tazas de café, bebidas, vísceras contra el sol con lámparas especiales internas para leer mapas. El FJ Cruze es un automóvil muy bonito, muy divertido y es una excelente opción si le gusta la diversión. Vaya a verlo a un concesionario Toyota el día de hoy. Empieza desde $26,000 dólares. Si quiere divertirse con un auto diferente, venga a conocer el nuevo FJ Cruiser. Es cómodo y muy versátil. Además es Toyota. ¿Qué más quiere? Carro para rato.